Soy el peregrino que vino a pregar, el comandante de mi libertad, heredero solo de un corazón, forastero no importa el lugar. El guerristero de mi rebelión, lavandero de mi ropa interior, un marinero casi capitán, el único testigo de mi juicio final. El combustible a punto de estallar, el grandestino que no deja pasar, un corsario de mi soledad, el último rockero en esta sucia ciudad. Así que no me vengas a hablar del destino, yo sigo mi camino. El rock and roll. Así que no me vengas a hablar del destino, yo sigo mi camino. El rock and roll. Y así que no me vengas a hablar del destino, yo sigo mi camino. El rock and roll. Y así que no me vengas a hablar del destino, yo sigo mi camino. El rock and roll. La bala perdida cruzando la ciudad Una bala perdida cruzando la ciudad Así que no me vengas a hablar del destino Yo sigo mi camino, el del rock and roll Así que no me vengas a hablar del destino Yo sigo mi camino, el del rock and roll Así que no me vengas a hablar del destino Yo sigo mi camino, el del rock and roll Y así que no me vengas a hablar del destino Yo sigo mi camino, el rock and roll Yo sigo mi camino, el rock and roll Yo sigo mi camino, el rock and roll Yo sigo mi camino, el rock and roll